Buenas no sé, o buenos días, ya no sé lo que decir, son ahora mismo las 3 y media de la mañana, ¿vale? Y como dije antes, vamos a llenar los 500 litros para nosotros, para las familias. Entonces he cogido la goma, la he metido dentro del trailer, le he puesto una caja, para que no coja pellejo ni coja nada, que es de filtro, una caja de plástico normal, y vamos a llenar los 500 litros, oiga, me voy a enseñar. Y esto es verdad, el caldo es yema, es de la primera, el primer caldo, no tiene estrujado ni pellejo, ni tiene estrujado nada, de yema. Y nada, pues aquí después enseñaré donde lo he hecho, que lo he hecho en un vídeo donde eso de acero inoxidable siempre lleno. Pues nada, pues aquí nos amanecerá y ver amanecer aquí, en medio de la viña, es un privilegio. ¡Hasta otro vídeo!